Hola amigos de monedas COTS Saludos y vamos con la información de la moneda Un peso del año de 1981 Morelos Ese mismo año de este diseño se acuñaron 318.300.000 Años de acuñación de este diseño 1970 al 1983 Número de Krause 460 Aliación 2 Metales Cobre Níquel Estamos viendo su Anverso Al centro El escudo nacional Arriba Estados Unidos Mexicanos Abajo Dos ramas entrelazadas Una de Encino y otra de Laurel Estamos viendo su Reverso Al centro José María Morelos y Pavón Ciervo de la Nación Al costado izquierdo Un peso Al costado Derecho Su seca O M Casa de Moneda de México Abajo El año de acuñación 1980 Alrededor del círculo Subrafiado En forma de borde Así es amigos Con esta moneda De las llamadas Monedas Morelos Valor monetario 10 pesos Circulada O maltratada 15 pesos Poco circulada Y 25 pesos Nueva O sin circulación Recordemos Que estas monedas Son las llamadas Del kilo Gracias por ver el video Nos vemos Hasta el próximo